Las escenarios estructurales son materiales que hoy día desde que no hay necesidad en los mercados, a buena hora. Los antirreacidos por razones obvias, somos un país que vive prácticamente la minería, estamos muy preocupados, el cobre hoy día está bajando, nos preocupa ese tema. Y los escenarios estructurales es un desafío bastante interesante, se está haciendo el famoso puente en el estrecho allá en el sur de Chile y se está usando mucho acero, acero bien especial, hemos estado ahí venido un poco al respecto. Así que esto es una buena novedad de la última década, acero estructural en Chile. Normalmente el hormigón es el que domina, es todo muy grande, muy voluminoso, muy, como alguien dice, invasivo. Si te ponen un puente aquí y la gente cree que el espacio termina aquí, no continúa más allá, claro, porque hay un medio biombo ahí que es el puente. Así que, ahí si nos entretenemos con esto, empieza la PEP2. Esta es la pregunta, ¿qué son los aceros estructurales? Es algo interesante a tener presente. Los aceros estructurales son los que aguantan, los que soportan, los que no deben fallar, no deben fallar hasta el, digamos, lo que el calculista dice que deben soportar. Es como las torres gemelas, ¿cierto? Las torres gemelas estaban tan bien construidas que un avión de esa magnitud chocó y aguantó la estructura. Si no le pasó nada, ¿cierto? Hablamos por el choque, por la solicitación, por el esfuerzo, por el cálculo, bien hecho. Pero después vino algo que no estaba contemplado, ¿cierto? Que fue la temperatura, ¿cierto? Las torres, las torres, las torres, que él puede poner así, torres gemelas, las dos, ¿cierto? El tema fue el de la temperatura, ¿cierto? Claramente, nosotros sabemos como metodurgistas, porque estudiamos la aminación y también de los controles, que si aquí está la resistencia o dureza, lo que sea, de que ponemos temperatura, este cuento, así. Y a buena hora sucede eso, de que sea atractivo para eso. Los edificios en las estructuras de obras civiles de responsabilidad, como son las obras civiles, un edificio o otra cosa similar, donde hay riesgo de incendio, esto se considera. a tal punto que en obras civiles, no sé cuáles, creo que se va a ser así, no, 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 ahora sí, no es así, ¿cierto? En obras civiles, ¿cierto? Cuando se utilizan aceros, still, se utilizan aceros, ¿cierto? Aquí existe una protección, una protección contra el fuego. Y esto es una cosa muy novedosa que en Chile, bueno, todavía no, no existe esa cosa, no han habido incendios más o menos grandes, pero es un tema serio. En el caso del hormigón, donde en el núcleo está la estructura, lo estructural, que es el acero, ese hormigón armado, el propio hormigón tiene el refractario, entonces ahí se llama. No es necesario ahí tomar en cuenta, a pesar de que se hace el estudio, alguna vez tuve que ir a ver el edificio de Santiago Centro, ¿qué era Santiago Centro? Un edificio de Santiago Centro, Alameda, y un edificio de Santiago, ¿cierto? Bueno, me recuerdo que tuvimos que ir al techo de la soledad, y dice, que usted se movía, siempre lo movía, se movía esa cosa, pero no salía acá ahí. Y si es tan chueco, ¿qué sigue? Bueno, estuvo muchos años así, desocupado. ¿Y por qué? Bueno, desocupado, quizás había problemas, no lo terminaban, y aquí, en la base de este edificio, por el lado, mirándolo hacia el norte, aquí a este lado, alguien se instaló acá, en el premio, con una fuente de soda. Entonces, estos edificios tienen los chats de ventilación por aquí al medio, que son ductos, que se dejan a propósito porque por ahí pasan todos los cables. Y en algunos, inclusive son más anchitos, y pasa al ascensor. ¿Sí? Ese es el chat, es un chat. Entonces, estos rayos tenían cocina, tenían que evacuar gases. ¿Qué? Sí, no, no, no. Por aquí los gases. Gases de combustión. Pero esta cosa, chilense, ¿cierto? Tenía un moldaje, y había de madera. ¿Qué creen que pasó en el tiempo? Todo esto con aceite, y un buen día, incendio. Listo. Esto tiene dos subterráneos. Uno, dos. O creo que tiene tres. Empezó en el centro, llegaron los bomberos y llenaron todo de agua. Y ahí funcionó el seguro. Y es por eso que yo me metí. Yo trabajaba con un asegurador. Con un liquidador de seguro. Y, no, el edificio se lleva a perder, y cosas así. Y, ah, es algo de 40 grados. Entonces, uno puede calcular la temperatura. ¿Cómo puede calcular la temperatura en un trozo de acero a la cual fue calentado? ¿A la cual fue calentado? Sí. ¿La temperatura no? Sí. Sí. Pero, así, uno lo mira. Porque aquí hay un edificio, una estructura que saca de un pedazo. No. 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 ¿El Ogyin que el tiene? ¿Cuál es el o lushín? ¿El o ghee, cierto? ¿Pero tu crees que... el centro que me faltaría, el oxígeno, por si el oxígeno es CO, el carbón, el carbón. ¿Sí? ¿Pero acá? ¿Cómo podrían medir la temperatura? Hay una forma muy fácil, por el tipo de óxido que se forma. Los óxidos de diólogo tienen temperaturas a las cuales se forma. Entonces uno puede decir esto de la temperatura y cosas así. Mucha cosa más fácil es, oye, ¿a dónde está la estructura que se llevó? Esta, 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 esta. Todavía miramos la resistencia. Y uno puede medir la dureza y sabe que el tercio de la dureza Brinnell es lo que es. Tarea número uno. El tercio de la dureza Brinnell es el sisma de dureza. Ese es apropiado. Entonces uno puede perfectamente hacer ese tipo de cosas. Así que los aceros estructurales son esos que aguantan, ¿ah? Es nuestro esqueleto, ¿cierto? Eso es lo interesante. Entonces hay que defenderlo a brazo partido. Y en el caso de los incendios, ¿cierto? Cuando hay estructuras de acero y están descubiertas, hoy día hay algunas empresas que en Chile están muy así, todavía incipientes, pero en Europa y todo es una regulación grandota. Y aquí hay normas para protección de estructuras de acero contra incendios. Me parece que aquí en el terminal aéreo, en Pudahuel, están. Se forran con este tipo de cosas. Se aísla. Son a base de cerámica y cosas así. Y uno podría hacer esas cosas. Entonces pone... Y no vamos a decir que no las afectan, ¿cierto? Pero si un incendio... ¿Qué temperatura podría tomar un incendio? ¿La pesante o no? ¿Cuánto es cierto cuando fundir? ¿Fundir? No. No, 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 no. No, no. En cierto grado no, no hay caso. ¿Cierto? Tendríamos que alimentarlo con parafín, con el pecho de olio, ahí. No, 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 no. No, no, no. ¿Cierto? El doctor gemel, ahí podría haber sido reducido una fusión en algunas cosas, pero después el incendio siguió con las cosas que se siguen quemando, los piso, los rendimientos. ¿Cierto? Mueve. ¿Cierto? Podría llegar a mil grados, ¿sabes? Podría llegar. No hay ninguna, no hay ninguna cosa. Pero si uno le pone esa protección, podría llegar como un 300, 400, ese es el concepto. El concepto no es, oye, que tiene que ser totalmente refractario, ya, pues, entonces hagámoslo de ladrillo, hagámoslo de cerámica, y no pasa nada. Entonces, los aceros estructurales son cosas que soportan, pero la caracterización de los aceros es un tema sumamente interesante. Hay acero de carbono que son los más baratos, los menos resistentes, los más usados, ¿cierto? Y a partir de estos aceros son tan buenos que para mejorarlos más se han agregado pequeñas cantidades de otros aliantes y han mejorado las propiedades. Han mejorado las propiedades. Yo viendo, hago un break, voy a hacer un paréntesis, viendo las peps que las traje, que me dieron vergüenza, ¿sí? Y de la grabación que hacen, de las fotos que saca Maribel y todo. Y yo te muestro, le llamo así, que no puedo pasar la foto al computador y no se le puedo mandar a nadie. Un premio adaptador a muchos y más y más trabajo. ¿Cierto que no debe? Ya. Pero el tema es que si eso no lo elaboran, esto es, no sé, grabación muerta, no es lecha muerta, además, no nos sirve. Hay que elaborarlo, ¿cierto? Esto no por leerlo aquí se me quedó, no, hay que buscar el DAI y conversar, ¿cierto? Bueno, las estructuras son estas que conocemos nosotros, como las obras civiles, hay algunas que son móviles, como la de los vehículos de carga, los camiones, de todo tipo. Hay unos que flotan también, como las embarcaciones, unos que vuelan, todas tienen estructura, todas. ¿Cierto? Nosotros nos situamos mucho en las obras civiles, en envases a presión, los estanques. Los estanques, muchos se hacen estanques, hay que, hay que, por supuesto, preservarlos, barcos, puentes. Y normalmente lo que se utiliza son planchas, sobre 3 milímetros, o chapas, bajo 3 milímetros. También son materiales estructurales, que hay que protegerlos, por eso los autos se pintan, los puentes se pintan. Los, 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 los envases se pintan, todo se pinta, de manera de aislarlos, ¿de qué ahora es del fuego? No, no es del fuego, ¿cierto? ¿De qué es? Corrupción. De la corrupción. Y aquí tiene sentido el lunes, ¿cierto? Ahora, aquí, lunes, lunes nueve, ¿cierto? Pues, día de la madre, la mamá, no sirve bien, ¿sí? La pequeña mamá, por favor, ¿sí? Una nota, una carta, ¿sí? Un buen beso, ¿cierto? De aportarse en él. Tres presentaciones, ojo, vamos a hacer las tres presentaciones. Si alguien se está demorando mucho, ustedes, dice, oye, haz de la más corta, digamos. Tres presentaciones. Sí. Así que, por favor, tres presentaciones, ¿cierto? Y ojalá cuando llegue aquí, esté una presentación lista, digamos. Yo parto acá, ya lo mismo, ¿cierto? Y así lo hacemos rápido. Por eso, ofrezco que alguien diga, yo voy a hacer el primero y se va a ver. Así es. ¿Ah? ¿Con el coca, no? Sí. Bueno, son tan importantes los aceros estructurales que son negocios bastante atractivos. Entonces, en los países desarrollados, eso es un servicio, oye, hacer un puente. Oye, son chinguitos de nada, ¿está? Pero bueno, vamos a hacer la industria automotriz, se necesita más chata que los bandidos, la estructura. El acero es un gran motor de esta empresa del mercado mundial, ¿cierto? Es lo más que se consume a nivel mundial. ¿Sí? ¿Cuánto más se consume? ¿Cuánto más se consume acá en Chile? Sí. ¿Per capital? ¿Cuánto? Más o menos. Dos por capital. ¿Pero cuántos kilos? ¿Kilos por año? Per capital. Cada persona. ¿Cuánto consume más o menos? Está cerca de Sina, somos 15 campeones mundiales. Es terrible. Es terrible. ¿Y cerveza? Campeones. No, no somos campeones. Somos latinoamericanos. No, hay otros que estén. No sé si los alemanes son preocupados. Y sobre todo a las mujeres. Dios, ¿qué digo? ¿Cómo es? ¿Sí? Todo lo hace. Y toman, toman esos vasitos. Aquí. No, el acero son como 160 kilos por capital en Chile. Es mucho. Y producimos la mitad y menos de la mitad, inclusive. Y una calidad mala, que hace como tres días atrás, los de Asa Gerdao tienen la buena, la pésima idea, mejor dicho, de criticar los aceros chinos. Siempre los aceros chinos son homologados porque lo hacen bajo ASTM, que no sean buenos a otro tema. Pero los aceros que hacen que Gerdao no están homologados por ASTM, que no tienen una norma nacional y no están homologados en ninguna parte. Entonces, ¿cómo será eso? Hubo un medio terremoto de la otra vez acá y hace los chinos, no pasó nada. Buen cálculo. Que tienen sus temas, sí. Y quien habló fue la gente que robó. Pero era sesgada la cosa. Porque esto está malo. Sí, pero no hubo ninguna autocrítica. La calidad de ellos es una calidad comercial, más o menos mala. No es que más o menos mala, ¿cierto? A tal punto de que se comercializa poco o Gerdao. Gerdao se le está, por lo menos a la empresa Listo y yo le compramos la calidad de 36, que tiene hasta 2 pulgadas, 50 milímetros. No hace productos planos. Lo más que se utiliza en ASTM es productos planos y es malo, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? No hacemos nada entonces. Y si compramos chile o no, es que es malo. Entonces no tiene sentido esa crítica. Porque al último, la CAP podría hacerlo, la CAP está haciendo barras. Y al último, tenemos que hacer nada. Como que quieren meterse al negocio, a la importación, a la distribución. Una tontería más o menos grande. Bueno, los aceros estructurales no son materiales de alta, alta, alta resistencia. Hay algunos de alta resistencia para firmes bastante específicos. Que son las torres gemelas. Eran cajones y estaban fabricadas en un acero del tipo Cudí. El Flau reverido, el ASTM A514. El B, el grado B. Esta norma tiene como 15 aceros. Eso es lo que quería decir. Que hay muchas normas. Acero estructural de carbono, acero bajo contenido de carbono, pero microaleados. Aceros de la misma naturaleza, pero con cobre y un poco de cromo, porque son resistentes a la conocida atmosférica. Aceros de tamaño de grano grande, para envases a presión. Tienen buena resistencia a la fluencia lenta. O sea, tienen un tamaño de grano inferior al número 5. En tamaño. Este también para envases a presión. Pero este grano fino es más resistente. Tiene más resistencia, pero menos resistencia a la fluencia lenta. Un HSLA, un High Strain Low Alloy. ¿Cierto? Un tipo Cudí. Aquí está la norma nacional. Una norma así, media, así, yo diría que es un Jurel tipo, no, no, es un Jurel tipo Salmón. ¿Es alguna que hay en esas cosas? Así es más o menos la norma. Porque hace una gran especificación y después dice, vamos a definir el concepto de sismo resistente, que aquí lo vamos a ver, y después dice, no hay aceros. ¿Y qué es eso? O sea, invitan, norman una especificación de construcción y después dice, no hay acero. Y se dan una vuelta carnero, después que hicieron toda esa cosa que era, que indudablemente era necesario por los cípicos que somos nosotros. ¿Cierto? Eso venía quizás, ¿a dónde la pedía? Y dice, no, pero ustedes con estas normas pueden homologar calidades como la 36A 572 y la colocan como sismo resistente para la 203. Por eso es, más o menos, un Jurel tipo Salmón, digamos. O sea, una función rara, del verbo raro, pero sirve y ha servido. Entonces lo que hay que hacer es tomar estos materiales que vienen, digamos, con MTC, con certificación, y hay que hacerles ensayos de comprobación. ¿Y cómo se hacen los ensayos de comprobación? Mire, usted define los lotes. Es que esos lotes, usted digamos, pueden ser, qué sé yo, 10 toneladas, pueden ser 30 toneladas también. Usted dice, ese es un lote. Y hay una cosa así, más o menos, no es muy rigurosa. En las normas de STM es clara. La colada se controla. ¿Sí? La colada se controla. Y son tan rigurosos que recuerdo la norma de Perlos, por ejemplo, la 193. Perlos, por ejemplo, la 193-2015, no la 2000, la 2015, de 2014, 2015, donde vamos a controlar la materia prima, que es por colada. Listo, se hace esa cosa. Ahora, vamos a controlar el tratamiento térmico por hornada. Entonces, un tema es la composición química. Y otro tema, las propiedades mecánicas después del tratamiento térmico, pero por colada. Por hornada. O sea, si el fulano fabrica 500 kilos, eso podría ser una hornada. Podríamos considerarlo una hornada, digamos. O sea, si hace 100 kilos, hay que hacer de cada hornada una probeta, un tema muy serio, que nos graba mucho en el tema del subdesarrollo, que somos como país. ¿Y por qué lo digo esto? Porque teníamos un negocio impresionante nosotros, de Perlos, de gran dimensión, hace poco, a fines del año pasado. Con el precio internacional, acá, un ducto de agua de la costa a la cordillera, en el norte, escondía. Un ducto de dos metros de diámetro y había que ir uniendo las cañerías y la cantidad de pernos impresionante. Y resulta que... ¿Por qué se iba abajo? Porque no teníamos... ¿Cómo hacer control de calidad al tratamiento térmico? Porque no daba. No había laboratorio para poder hacer ese tipo de chequeo, porque nuestras plantas de tratamiento térmico son así, es chica. Son muy pequeñas. Son manuales. Entonces, eso estaba hecho para un país desarrollado. ¿Cuánto? 15, 20 toneladas al día. Bueno, ahí no vamos a dejar una muestra, ¿cierto? Pero estas eran como 400 toneladas. Y acá, lo máximo que podíamos producir eran, con suerte, 500 kilos día. Es una cosa que no se podía sustentar. Ya. Entonces, estas normas tienen distintos grados, por si no las han leído. Eso significa que hay muchos que fabrican aceros estructurales de alta resistencia, por ejemplo. Pero algunos los hacen en este rango de resistencia, otros lo hacen un poquito menor y así sucesivamente. Entonces, la norma tiene que ser... Ya. Después los saluda y quítate el gorro y siéntate, por favor. Ya que interrumpes. Ya. Esto es como llegar tarde a un concierto, digamos. ¿Cierto? Empieza a molestar que siéntate. Mete uya. Bueno, entonces, el tema es que las normas en los países tienen que ser, tienen que integrar a la comunidad. Entonces, se hace una norma donde se definen los objetivos de la norma y hay muchos que la cumplen. Sin embargo, algunos no la cumplen o la cumplen parcialmente. Entonces, se hacen grados de cosas. Y así aparecen los distintos grados en las normas que he comentado. ¿Cierto? Involucra, inclusive, resistencia de 700 megapascales, que es el caso de 514. Pero también el de 250, el tercio de... digamos, casi el tercio de esto, también está involucrando. Aceros al carbono, microleado, microleado, aceros al carbono, carbono, aceros aliado. Y aquí, todo esto es soldable, ¿verdad? Carbonos equivalente bajos, 0.45. Gran parte de las normas 280 también. Este es un acero que no es un microaleado, es un acero normalizado, por proceso Batch, ¿cierto? Se autentiza y después se normaliza, se chica el tamaño del grano. Diferente a estos que son microaleados, que son normalmente hechos por laminación controlada. De manera que la laminación no solamente sea para el formato, sino que para las propiedades mecánicas. Un tema atractivo que vamos a ver. Gran cantidad. Esto, la Segunda Guerra Mundial, la década de los 40, fue un tema de mucho desarrollo. La guerra aceleró el tema, por ejemplo, de soldadura. No se soldaba, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial. Era todo remache, fundamentalmente remache. Emballetar y agolpe ahí, hacer las uniones y colocar remaches. Remaches de manera de evitar eso, y fiertros para evitar, en el caso de los barcos, que entrará agua. En fin, ese era el tema, digamos. Pero la soldadura cambió el escenario. ¿Cierto? Y posteriormente, los estudios que se hicieron sobre aceros estructurales, como sobre todo Holpich, un notable, son dos investigadores, Holpich, estudiaron el tema de la influencia del tamaño de grano. Definiendo algo que, a través del tiempo, ya bastantes años, 70 años por lo menos, tiene una actualidad, sigue siendo importante, como es la influencia del tamaño de grano, insisto, ferrítico, la única variable metalúrgica que puede aumentar la resistencia y la capacidad de absorción de energía, que no es menor. Y ellos la demostraron. Son las cosas que vamos a ver. ¿Cierto? Los aceros estructurales, en general, son materiales, salvo excepciones como el 514, que son matencitas revenidas, ¿Cierto? En realidad, los otros, o estos otros, que son también ferrítico, ferrítico, pero que tienen microalientes, que tienen pequeños carburos, fundamentalmente, o carbonitruros, muy pequeños, que permiten interactuar con las dislocaciones y aumentan la resistencia. Ese es el tema. Pero el resto, incluso los normalizados, son aceros del tipo ferrítico-perrítico, porque tenemos el tema del carbono equivalente. Entonces, son aceros de 0,23 de carbono hacia abajo. 0,23 de carbono hacia abajo. Inclusive, hasta el 514, por el tema de la soldabilidad. ¿Cierto? Tenemos el carbono equivalente menor a 0,45. Esto significa que esto es igual al carbono más manganeso, ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí dice claramente que estos aceros convienen agregarle más manganeso que carbono. Para el tema de la soldabilidad, porque en la soldabilidad se afecta por el manganeso solamente la sexta parte. Entonces, es atractivo eso. Bajamos carbono, aumentamos manganeso, aumentamos el endurecimiento, la resistencia. Esto es un fuerte afinador de granos, de la microestructura. Baja la transformación ferrítico-perrítica y la transformación, la reacción austenita-ferrita. Entonces, las partículas son más pequeñas. Es muy atractivo. Y es atractivo también porque las segundas fases también provocan que sean más pequeñas. Entonces, regresa la coalescencia. El manganeso es un mes barato, además. Y acá tenemos otras cosas que se ocupan poco en el caso de los... La mayoría de los saceros, salvo el caso de los cutis. En el caso de los cutis, como en el 514, tenemos un tema bastante serio que tenemos que aumentar la temporalidad. ¿Por qué? Porque tenemos distintos espesores. Como hay que enfriar, hay que calentar y enfriar. El cutis es un meteo de T. Es una velocidad de enfriamiento. Eso es un tratamiento técnico. Una velocidad de enfriamiento. Entonces, en la medida que aumenta el espesor, aumenta el espesor de la pieza, si esta es temperatura y este es el tiempo, si esto es repitiente, aumenta el espesor y me hace esto. Y si tengo una aleación, lo más probable es que a medida que vaya aumentando, la capacidad de endurecimiento, la templabilidad me disminuya. Que eso es cierto. Entonces, la única forma es alejarme, cierto, de la ordenada, así, de la ordenada. Entonces, para ello, tengo que agregarle elementos de aleación, cromo y molibdeno, cierto, boro le puedo agregar también, que me alejan, me retrasan las transformaciones en competencia, correcto. Uno puede decir, oye, pero ¿por qué no aumentamos la seriedad de templo? Eso es complicado, más allá, en 514 un acero templo largo, que ya es suficiente. Entonces, los aceros necesitamos que la resistencia sea algo bastante homogéneo entre la superficie y el núcleo, porque está sometido a fuerza la sección y la tenemos que defender a brazos partidos. Por eso está el galvanizado, o el cromado, o cualquier resistimiento que aísle el oxígeno, la pintura, para ese tipo de cosas. Porque a medida que se produce corrosión, se disuelve la aleación, se va adelgazando la sección, me va disminuyendo el coeficiente de seguridad, y eso no se puede permitir en una estructura. Porque es el estructurero que dijo, este es el espesor, y usted lo defiende como pueda, pero tiene que defenderlo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, aquí hay otros conceptos más. No usamos planchas. Lo he repetido en muchas ocasiones. No usamos bártapos. Usamos secciones de esta. ¿Cierto? Ayer me consultaban por un puente de unos tirantes en el sur, y queremos poner 10.45. ¿Sí? ¿Qué opina usted sobre... Tenemos que galvanizarlo. Si algo le podía pasar al galvanizado, con el galvanizado. Yo el galvanizado fui a profundizar. ¿Cierto? No, no le va a pasar nada. Pero es lo que menos me preocupa. Porque lo que sí me preocupa... ¿Qué me podría haber preocupado? Soldabilidad. Pero eran pernos con hilo, tirantes. Que yo, un tirante, un trozo de acero, qué sé yo, de una pulgada y media, de 38 milímetros, le pongo aquí tornillos, y son tensores. No lo voy a soldar. Eso. Eso, eso me preocupa. Y eso se lo dije. Y saqué un extracto de lo que vamos a ver. Nosotros le dije, los puentes en Chile se hacen bajo la norma ASTOP 270, M270. ASTOP. ¿Cierto? Que es una norma americana. Porque como no tenemos norma, menos mal que los ágiles acá, la ASTOP, la ASTOP, la ASTOP, la ASTOP, la ASTOP. Bueno, creo que es así ASTOP. Estoy convirtiendo en una norma ASTOP, pero es una norma americana. M270. ¿Cierto? Entonces, no es a la que te criaste el cuento. No, no es lo que yo quiero. ¿Cierto? Si no quieres lo que hay que satisfacer. Porque un puente es una cosa seria fuera de ser caro, ¿cierto? Bueno, muy fácilmente, yo hace solo estaba metido con el cauca, ¿cierto? Ahí y todavía está el tema. Aparecieron unos magos. ¿Cómo no hay que repararlo? ¿Cómo hay que reparar una estructura donde yo le meto el soplete aquí para cortarlo y esto se va a mover para todos lados? ¿Y qué hago después? Lo enderezamos, ¿sí? Dime cómo lo enderezamos. No se puede. No se puede enderezar, ¿cierto? Lo que hay que hacer hoy día es votarlo y hacerlo de nuevo. ¿Y sale tal tablando? Sí, sale tal tablando. Es así. ¿Cierto? Es así el tema. Pero no se puede parchar, ¿cierto? Y hay ingenieros, el presidente de Licha, que lo conozco, él dijo, esto hay que hacerlo así. Se repara así, es decir, tengo un informe, ¿cierto? ¿Cómo lo hace él? Tengo un informe donde critica al puente, le tira a Kiefer, perdón, así como que era. Fue el responsable y lo que quiso Kiefer fue poner solamente los, 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 las, todo el izaje, digamos, el levantamiento, todos los equipos. Fue el único, fue el único. Y eso quedó perfecto. El tema fue que el puente quedó corrido. El brazo del sur, ¿no? Del brazo sur y el norte, claro, y pusieron la aranda al otro lado. ¿Cierto? Eso. Y Asby, los españoles, callados, dijeron, no, tenemos que rebararnos, que la venía para atrás era, pero, pero, grandota, y lo hicimos callados, nadie supo nada. Cortaron, soldaron acá, y esto, empezó a moverse, el puente nunca se unió así, estaba así, a Choco. Y yo notaba, o sea, que se me dejaron de echar a nadie. Pero nosotros hicimos defensa. Con la gente de, la gente de, no sé quién contrató a la Universidad de Chile, unos patanes, cobraron 100 mil dólares con el informe, que no se había ganado. La verdad que, no, no creo que soy, no sé, pero no decía absolutamente nada, que se levantó y se quedó ahí, sí, pero resulta que hay que hacer el análisis de falla. Por qué las rótulas del levante estaban, pero deterioradas terriblemente, estaban, algo se metió adentro, digamos, la rótula es algo que está girando sobre una caja, y la caja adentro estaba llena de, 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 de desgaste inusitado, algo que no se había ocupado, y estaba así. Lo que pasa es que la estructura empezó a girarse, empezó a girarse. Se escopezó, no sé por qué, y el daño fue terrible, así que no se le hicieron la defensa. No, 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 allí, el proyecto tenía nada más. Ahí ha ocupado 30, 45. Que yo lo haya visto, y había recomendado, oiga, hoy día saquemos eso, porque la próxima vez vamos a ir a sacar los camiones en el río, digamos, o sea, a venir abajo esta cosa. Y se siguió ahí, bueno, pero no falló por eso, falló por esta otra cosa, digamos, o sea. Así que, felizmente, se tomó la decisión, hay que hacer otro puente, nada más. Pero no él, fulano, que no estaba, no tenía un título, que, que tenía que, era un gemuzó, ¿cierto? Yo creo que el daño siempre hizo la misma cosa y trabajó en todas partes de la misma forma, digamos. ¿Por qué se equivocaron? Es simple. Pero, que antes le llevó el plano en red, ¿no? ¿Cierto? Bien, los aceros con estos sigmas de fluencia, este es sigma de fluencia, sigma cero, pueden fabricarse con composiciones de grano fino con aluminio, ¿cierto? Se agrega en aluminio, queda en solución, después hacemos normalizado y de esa forma podemos tener aceros de tamaño de grano fino, o sea, de 6 para arriba. Eso así está definido. Bueno, hay una norma que aquí yo no la puse, que debo colocarla, que regula las tolerancias de la composición química, dimensionales, de las ondulaciones, de la planitud, de un montón de cosas. Sobre todo la composición química, porque uno dice, ah, usted me dice que es una A36, ¿y cómo sé que usted me ha certificado esto que yo he comprado y que voy a hacer una muestra de comprobación y que no me va a salir igual que el MTC que lo fabricaron allá en cualquier parte y me lo mandaron acá? Y cómo sé yo que es esta colada, no el acero, porque me doy cuenta de la composición química, ah, es el acero, pero es la colada, eso es lo que me interesa a mí, que me vayan a dar la colada que me están certificando. Y para eso la A6 tiene una parte de composición química y dice, el carbono tiene que variar en este rango, en menos de 0, 2%, si tiene menos de 0, 2%, tiene que variar, creo que es 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y así cada uno de los elementos. Entonces uno va leyendo eso y va viendo los delta que se van produciendo, que tienen que producirse. Entonces, esto es como uno firma así y ¿ustedes saben cómo pillan las firmas falsas? Cuando son iguales. O sea, uno nunca firma igual. Entonces, aquí también, si la composición química es la misma, es falsa. No, 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 no es así. No puede ser así porque está segregado, entonces, pero si se acepta esta segregación, no es cualquiera. Y eso lo da la A6, ahí se tiene que hacer muy bien. Entonces, tenemos el tamaño de los refinados, que está en primera, porque buscamos tenacidad, buscamos resistencia, buscamos maximizar estas cosas y eso es muy efectivo. Lo otro son los aceros que tienen endurecimiento, ya sea conformado o frío, que son los menos que se utilizan. A pesar de que hay, hemos conversado algo de los aceros perlíticos, como el caso de los alambres para cables de acero, que son conformados en frío y que después previamente los perlítizamos con el patentado, después los trafilamos y sabemos que son frágiles. Y por eso lo enrollamos de esta manera, como resorte y mejoramos la tenacidad, ¿cierto? En el caso de los cutí, también, templados y revenidos, ¿correcto? Y los endurecimientos por precipitación, que es el 572, 581 y otro más. Profesor, ¿por qué en el primer punto, con aluminio, por qué ayudaría la soldabilidad? Profesor, ¿por qué ayuda la soldabilidad? Profesor, ¿cuál es el concepto de grano final? Profesor, ¿de inmediato? Profesor, ¿de inmediato? No tengo, pero ayer la vi precisamente. Ayer la vi. Profesor, ¿cuándo el tamaño de grano es pequeño? A ver, cuando el tamaño de grano es grande, y uno lo calienta, crece muy rápido. Cuando el tamaño de grano es fino, cuesta más. Creo que vale la pena que nos tomemos eso, para que vean cómo afecta la soldabilidad, porque la soldabilidad consiste en calentar. ¿Sí? Un poco de feo. Aquí me tengo que escapar, ¿no? ¿Cierto? ¿Es así? Me tengo que escapar. ¿Puedo dejar esto aquí y puedo ir al petral? Sí, sí. Ya. A ver. Por favor, por favor, ¿qué hago? Aquí. 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 ¿Cuál es aquel equipo? ¿Cuál es el equipo? Este es el equipo. Ya. Este es el... ¿Ya? Sí. Sí. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo? Sí. ¿Cuál es el equipo?